Después de este acto protagonizado por una minoría, la mayoría de marchantes siguió su recorrido hasta la Plaza de Bolívar, en donde se tenía previsto realizar un concierto sinfónico como acto de protesta, que tan solo pudo realizarse unos minutos, ya que se presentaron disturbios en el sector por la presencia del ESMAP. Los manifestantes argumentaron que fueron atacados con gases lacrimógenos y aturdidoras, lo que obligó a que los marchantes y los músicos salieran corriendo del sector. Cuando se iba a trasladar una de las personas que dañaron presuntamente el monumento antes referido, empezaron a lanzar algunos manifestantes, bombas molotov, así como elementos contundentes como piedras, por lo cual hubo que intervenir por parte del ESMAP. Un grupo de marchantes se movilizaron nuevamente desde el centro hasta el sector del Cable, donde a la altura de los Rosales se dieron nuevos enfrentamientos, al punto que algunos jóvenes fueron capturados y una mujer quedó lesionada en su frente por un elemento que fue arrojado por los agentes del ESMAP, lo que ocasionó una lesión considerable en su rostro. Otro de los hechos que marcó la jornada de protesta se dio cuando otro grupo de manifestantes vandalizaron una obra en construcción y el supermercado de Olímpica de la Plaza 51. En el sector del Cable, un grupo de 100 manifestantes realizaron un plantón de forma pacífica en ambos carriles, pero en la noche un grupo de ellos se enfrentó a la policía, que de acuerdo con la alcaldía de Manizales, atacaron el CAI y lanzaron elementos contra los agentes de la policía, lo que obligó a la intervención del ESMAP en el sector y en la unidad deportiva Palo Grande. Resultado, trasladamos 36 personas al CTP, asimismo 17 menores de edad al centro de recepción de menores y presuntamente algunos de ellos estaban bajo el consumo de sustancias psicoactivas. Un vehículo particular iba transitando y allí le hicieron daños a este vehículo, por lo cual se judicializó a una de las personas que cometió este hecho.